En un mundo como el que vivimos, en el que la exportación es clave para el crecimiento y la supervivencia de las compañías, también de las pequeñas y medianas empresas, la financiación de la exportación es una herramienta fundamental y el FIEM ahí se demuestra como una herramienta que puede ser la diferencia entre viabilizar, entre vender y no vender. El FIEM es el Fondo de Internacionalización de la Empresa Española, lo que da son préstamos, se los da a los clientes de las empresas españolas o se los da a las filiales en el exterior de las empresas españolas, por tanto es un préstamo directo del Estado, sin pasar por la banca, y a los receptores de la exportación o de la inversión. El Ministerio de Finanzas, a través del Tesoro de Marruecos, solicita esa financiación y se le concede siempre y cuando se respete una serie de reglas. Normalmente con el FIEM lo que se financian son proyectos ya de mano, equipamientos, bienes de equipo, semi-manufacturas, productos que tengan un periodo de vida largo que sea asimilable al periodo de vida del crédito. Se trata de ayudar a muchas empresas que salen al exterior. Nosotros conocimos la asistencia del FIEM por unas jornadas divulgativas, de las que ellos organizan. Una persona de mi equipo escuchó cuáles eran las características y cuáles eran las bondades del FIEM, entramos en contacto con el Ministerio de Economía a través del área que gestiona el FIEM y empezamos a trabajar. Cocesna hizo la solicitud y fue adjudicado un 80% del monto del proyecto. Con esto, Cocesna consiguió una aprobación mucho más rápida dentro de su consejo. El FIEM puede financiar proyectos en prácticamente cualquier país. De hecho, su especialidad es llegar a países donde el mercado normal y la banca tradicional no llegan. FIEM, a nuestro cliente internacional, le ha ayudado de una manera decisiva. Sin FIEM, el proyecto de nuestro cliente no hubiera sido posible. El FIEM no es un fondo inaccesible, no es un fondo únicamente de grandísimas empresas. También hacemos proyectos de pequeñas empresas y además los hacemos con muchísimo cariño. Tenemos proyectos de todo tipo, el más grande de 300 millones de dólares, el más pequeño de 150.000 euros. Gracias. 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 Gracias.